Hola gente, soy Glee Creeper, también conocido como el veterano de Vietnam y estamos en Elite Craft Hace tiempo que no grabo un vídeo de Elite Craft, lo sé, he grabado uno hace tiempo, al final no lo he subido Y os tengo que comentar tantas cosas, pero antes de nada os quiero decir que ya estoy haciendo directos desde hace ya casi un mes, creo, más o menos, en Twitch Entonces si queréis seguirme en Twitch, los directos los hago así, pues, por la semana y tal, y cuando me cuadra, ¿vale? Pero avanzo bastante aquí, entonces si queréis verme, pues, ya sabéis, tenéis el link en la descripción de los directos y lo tenéis en pantalla ahora mismo Os voy a enseñar mi base, ¿vale? Todos los cambios que hay, porque desde el vídeo, del último vídeo, hay mogollón de cambios Y a ver, ¿por dónde empiezo? Que hay tantas cosas que quiero enseñaros que ya no sé ni dónde Vale, voy a enseñaros unos cuantos timelapses después, pero os voy a enseñar un poco la base, cómo estaba antes y cómo está ahora Y hay más cosas nuevas, pero no os puedo enseñar todo, como por ejemplo aquello de allá, que ya empecé a construir el castillo, Ciudadela, o como queráis llamarlo, que está allí Pero bueno, no lo voy a mostrar mucho Esto lo estoy haciendo en directo, sí va a llevar bastante tiempo, pero supongo que va a quedar bonito cuando lo acabe Pero hoy os voy a enseñar, pues, esto todo que está por aquí, a ver si quito esto ¡Ay! ¡Dios! Parece una mancha enorme Vale, pues, eh, hay un montón de cambios Esta zona, por lo menos, está toda, como veis, llena de casas, caminos, etcétera Queda bastante guay, la verdad, como veis hay un montón de cosillas Todo ello sin uso, porque no tienen utilidad solamente de decoración Pero bueno, ya os dije qué es lo que quería hacer, quería construir aquí como una especie de... Poblado, o algo así Supongo que en los tailapses os mostraré cómo he hecho esto de aquí Que, por cierto, ahí me falta una esmeralda Ni siquiera he grabado cómo conseguir las elitras, ¿sabes? O sea, desde aquellas, pero bueno He hecho todo esto, que es la zona de aldeanos, por aquí Que hay bastantes aldeanos bastante interesantes Por aquí tenemos una zona subterránea que, bueno, hay unos cuantos Este, sobre todo, de eficiencia 5, que es el que más me interesa Es caro, pero bueno, da igual En total, necesito pocas herramientas He muerto muy pocas veces, creo que tres veces en todo elitecraft O sea, que guay Vale, ahora que me doy cuenta, el castillo ni siquiera lo habéis visto acabado O sea, qué locura, tío A ver, esto es cómo se ve el castillo por dentro Bueno, el castillo llamémoslo base de almacenamiento Aquí están todas las cosas almacenadas Por aquí tengo una sala oculta, que os la voy a enseñar ahora Que es, bueno, esto lo tengo que quitar de aquí, pero bueno Aquí le doy a este botón Y bajamos a esta zona que, sí, lo sé, es muy cutre Pero tengo que cambiarla, la puse por probar Y tengo aquí un mogollón de, pues, de libros Que es que, no sé, es que en tres partidas no gasto esto, ¿sabéis? Después aquí tengo una sala secreta Donde tengo aquí un mensaje de Nia Que no entiendo muy bien qué quiere decirme Pero mola mucho Y por aquí tengo un trocito de corazón de Nia Y un corazón de bandano Bueno, esta zona la hice así por probar Y por usar estos bloques Pero bueno, no es que me guste mucho Tengo esta subida que mola bastante Después, por aquí tengo esta cabeza que me da que lo Nia Tengo esta zona aquí para subir Tengo, en cada una de las esquinas tengo uno de estos Que ahora mola más Como veis son cuatro y queda bastante guay Y a ver, vamos a empezar ¿Por dónde empiezo? Sí, por aquí, mira Tengo aquí, hice un camino por debajo de las minas Que es, pues, para ir más rápido, ¿no? Cuando venga aquí a minar Ups, vale Este camino que no está acabado, de hecho Tiene aquí un poco de decoración en esta zona Pero como veis no está acabado En esta zona, pues, hay antorchas Y aquí no Bueno, hay esto Y aquí no lo hay Tengo que acabarlo Entonces, es un camino que hice Para ir rápido para esta zona Que es donde tengo mi granja de caña de azúcares Aquí, azúcares Y nada, esta es una zona que tengo por aquí Y está bastante guay Pero bueno, no la uso mucho Es para no tener que hacer este trayecto Que vais a ver ahora mismo Este, ¿veis? Para no tener que hacer esto cada vez Entonces ya, pues, voy por el hielo Hasta mi base Y ya está ¿Qué más? Por aquí hice este muelle Que no sirve para absolutamente nada Pero es decoración Por allí está la granja de mobs Que os la voy a enseñar ahora A ver He hecho esta pequeña decoración aquí Y esta granja de mobs Que me ha ayudado a hacer la piscina esta Cecililla Y que hay aquí, pues, un mogollón de ítems De todo tipo Que no necesito Solo necesitaba pólvora Para hacer fuegos artificiales Por la elitra Y nada Está bastante cheto Ya se petó otra vez, tío Hay que hacer todo esto Bueno, hay un montón de cosas Que no necesito, la verdad Después He hecho bastantes casillas Por aquí Esto lo he hecho en directo En plan casillas así Para decoración Que quedan bastante guays He hecho esta muralla Que queda bastante guay también Que rodea todo La verdad es que Lo que me gusta es Es que es esto Precisamente lo que quería, ¿no? Como que Parece que aquí vive una Pues una civilización, ¿no? O algo así O un pueblo, ¿no? Como veis Aquí queda bastante guay Este pollo Se ha metido ahí dentro Aquí está la bruja Tema Atentos, atentos ¡Chácame de aquí! ¡Maldito Club Freeper! Aquí hay otra casa Cada casa la intenté hacer distinta Pero bueno Esta de aquí más pequeña Sí, aquello Ignorad aquello, ¿vale? Eso lo estoy construyendo De los directos Así que si queréis verlo Pues estará dentro de un mes O unas semanas No lo sé Por aquí hay otra casa Que parece una iglesia Ahí hay una salida Que más por aquí hay otra casa Que no tiene nada Ahí hay otra casa Ostras, la mina, es verdad Por aquí hay un establo Que hay una cinemática de esto Que os la enseñaré ahora ¡Suscríbete! 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 Y por aquí, chicos Está la herrería Que esta me gusta bastante Esta la hice en directo No me salía muy bien Y la acabé haciendo yo En plan ahí retocándola bien Y quedó bastante guay Me gusta mucho Bueno, dentro nunca hay nada No sé para qué entro Desde aquí se ve bastante guay Tengo que hacer un camino Por aquí Pero bueno, ya la haré Y chicos, allá al fondo Tenemos una mina que hice Pues por hacer una mina Bueno, aquí tenemos Un raveler Tenemos esta mina Que está bastante guay Hay diamante ahí Vale, y aquí Hay una zona de The Cult Que lo hice también en directo Es una sala de The Cult ¿Vale? Una sala de reuniones y tal Y nada, aquí hay que estar en silencio Y nada, chicos Es una zona así, pues Básica Es la sede de The Cult De Club Creeper ¿Vale? Después por aquí tenemos una prisión Que me gustaría meter Algunos aldeanos aquí O algo así No lo sé aún Pero es una prisión Ya os digo Esto todo es decoración Aquí no voy a hacer nada Simplemente pues me Me apetecía hacer una mina E hice una mina De hecho esta idea Me la dio un suscriptor Bueno, estaba yo por mi base Y me he encontrado Esto de aquí Que es como un parkour Que creo que me ha hecho Rich Porque el otro día me ha avisado De que estaba haciendo algo en mi casa Y que no usara el ITRA Así que Vamos a hacer el parkour ¿No? Vale Sigamos A ver Nomás que tengo velocidad Debería quitarla Buah ¿Y esto cómo pretende que lo haga? Porque me va a quitar vida Vale Así Es bastante complicado Tío Hay que hacer Todo eso Tío Conociendo a Rich Segundo intento Ok Ok no no como has dado ahí? como me has dado? a ver me molesta mucho maldito hielo tenia que poner hielo o no? me dispares amigo? vale vale ahora si caigo me amarga mucho volver a empezar sinceramente estoy tenso ya las teclas las estoy usando como si después era la primera vez que hacía que hago parkour esto me va a caer aquí no? me voy a caer uff 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 esa parte esto me va a trolear a no ser que me ponga en el borde ahí no me da vale 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 y esto de aquí esto de aquí tengo que hacer uff que cabrón el último salto el más difícil como odio que hagan esto en parkour tío lo odio muchísimo la recompensa no es el último salto difícil sino el primero, el segundo, el tercero porque no hay fallo de empezar pero es que ahora me caigo y es que me amarga muchísimo volverlo a hacer es que aparte es muy complicado tío, este es un salto de... es el salto más difícil de todos y es el final tío pero que es esto que me estás confundiendo a ver nada tío es que no voy a poder eh voy a intentar hacerlo con este truco que acabo de descubrir ahora pero no creo que lo consiga eh vamos allá uuuh nice y que pasa? que cabrón me puso esto aquí para mí para que no se viene una obsidiana y ya está Gritz, es esto? no pones ni un cartel ni nada? uuuh en serio Gritz? me gusta mucho, el parkour está muy guay vale, estamos yendo a 0-0 porque hice allí un cementerio había que construir una construcción cada uno de los integrantes de EliteCraft tiene que construir algo en el spawn y yo he decidido construir un cementerio porque me gusta la vida entonces vamos a verlo y después os enseño un timelapse de como lo he construido demonios, porque no lo enseñamos ahora mismo y y hay un 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 uno Vale, es una construcción muy pequeña Lo hice en un día y ya está Me ayudó Nia a construirlo Y nada, quería hacer algo rápido Y hice pues esto Que aquí pues si alguien quiere poner De hecho aquí está la tumba de Nia Ostras, un enderche está aquí tío What? Pues me lo llevo, no sé si es de Nia Pero me lo llevo Y por aquí si bajamos Esto de aquí, llevamos unas criptas Están las criptas Y ahí está el bug, el bug que no se ha ido Bueno ahí está la tumba de Ritz Está vacía Y aquí está el bug, ese bug no se va Estaba el día que lo construí y sigue aquí No sé que demonios es pero mola muchísimo Ahí queda, pues bueno eso He hecho una mini construcción Ya habéis visto en el timelapse como lo he construido Pero no tiene mucha ciencia, es algo sencillo Porque no quería hacer algo muy grande Y que me costara mucho tiempo Y yo creo que está bien Bueno ya sé que no he grabado mucho pero es que he estado bastante ocupado Con muchas cosas, he ido de viaje Un montón de historias que he tenido He empezado con Twitch Estaba acostumbrando al tema de Twitch Y como funciona Twitch y todo el tema Quería probar ahí Y nada pues esto la verdad es que Es que mis capítulos de construcción no los hago en un día Entonces es un poco lío Y para hacer como construir un establo Pues no me apetece hacer un vídeo solo de construyendo un establo Entonces pues Lo siento y si no hay muchos vídeos Pero bueno Es que tampoco es plan Aquí me han hecho unas cuantas troleadas Ahora hay una guerra en Elite Craft Entonces pues la gente está pues muy metida en la guerra Yo estoy a mi bola Soy pacífico Y nada pues eso es todo lo que he hecho en mi base La verdad es que me gusta mucho ver el progreso De como era antes Como era ahora Mola bastante Porque esto antes era campo Nunca mejor dicho Tengo la sensación de que Lo único que necesito ahora mismo son bloques O sea tengo todo lo que necesito Tengo todo esto Las herramientas Los aldeanos los puse aquí Pero es que Ya ni tradeo con ellos O sea Bueno lo único que sí que me interesa Ahora mismo Es esto de aquí Que son los Eh Estas Esto Porque así reparo las elitras Que por cierto tengo que repararlas Las reparo en cero coma Fijaros Esto si estoy lejos Me pongo la elitra en la mano Me quito esto Y pues Hago así Y Y ya está reparada ¿Veis? Entonces Es muy cómodo Y es lo único que necesito ahora mismo De chetamiento Porque el resto Lo tengo todo bien Y mola eso Porque así me puedo centrar En otro tipo de cosas Como es las construcciones Y tal Entonces ahora estoy haciendo eso de allí Que no lo quiero enseñar Porque lo estoy haciendo en directo Si voy a tardar bastante Entonces quiero hacer timelapses Y hacer Pues hacer fotos Y vídeos De cómo construyo todo eso Porque estoy improvisando Entonces no sé cómo va a quedar No os lo quiero mostrar Si queréis ver cómo lo construyo Podéis ver en los directos Pero supongo que lo mostraré En un vídeo Pues cuando Cuando lo acabe ¿Vale? Ah y por cierto Aquí una galería de tiro Que bueno Si pillas este arco Vaya esta Puedes probar suerte A ver si es cierto Joder La caída que tiene esto Tío Que locura A ver Vamos a probar otra vez Tendría que apuntar Ahí Más o menos ¿No? Ahí No Toma Le he dado en el centro ¿Eh? GG Kilo Creeper Vaya parece que está Nia allí Es que en la tumba de Nia Pues había esto Y Quiero dárselo Vale Aquí viene Nia Y le vamos a dar su Esto Estaba en tu Tumba En el Cementerio Creo que es suyo No sé De nada Nia De nada Vale Os voy a enseñar Cómo se ve desde el aire Esta zona toda Ahí podéis ver Queda bastante guay A ver desde aquí Ahí Queda bastante guay Me gusta mucho Cómo va quedando todo Sí que podría ser una muralla completa Pero No sé No me acabo de convencer Porque no quiero separarme De la casa de Ceci Que está allí No quiero pues hacer un muro En su O sea delante de su cara Pero esta zona Pues sí me gusta Con el muro y todo De hecho Os voy a enseñar una cosa Así se ve mi mundo Con un pack de texturas Muy Muy molón Este lo enseñé en los directos Y mola mucho Es un pack de texturas Que cambia la hierba De El bioma de sabana Solo Entonces cuando Por ejemplo en jungla La hierba se ve verde ¿Veis? Me cago en A ver La hierba allí Se ve verde No sé La sensación mola Un huevo Y lo mejor de esto Es la caña de azúcar Fijaros cómo se ve Vamos a ir otra vez Aquí a la zona De caña de azúcar Joder Siempre me hago daño Y Como se ve tío No sé Mola Mola mucho Y nada chicos Poco más Lo siento si no grabe Muchos vídeos Os dejé con unos cuantos clips De cosas que han pasado En Elite Craft Pero bueno Ya sabéis que Yo lo que más hago aquí Es construir Entonces las construcciones Pues si grabo Cómo construir una casa No puedo Poner un vídeo Solo de cómo construir una casa Prefiero pues hacer un vídeo Así un poco más extenso Del trabajo que voy haciendo A lo largo de Vamos a quitar esto Prefiero hacer un vídeo De la acumulación de trabajo De construcciones Que solo una construcción ¿Vale? Entonces Pues no voy a hacer un vídeo Construyendo esta casa Como comprenderéis Pues eso Si queréis Verme Construir Y hacer ciertas cosas Creo que es mejor Verme por Por Twitch Allí hablo con todos vosotros Y tal Y nada Espero que os haya gustado Cómo está quedando mi base A ver qué tal queda Aquella zona de allí Tengo bastante miedo Porque estoy improvisando Completamente todo O sea no sé cómo se verá Pero por ahora Creo que va a quedar bien Y nada más chicos Pues nos vemos en otro vídeo De lo que sea No os olvidéis de ir al cine Y Paz